bien buenos días cómo están bien ustedes me van a enseñar mucho de las aves acuáticas que ustedes tienen aquí muy cerca alguien quiere animarse a decirme qué son las aves acuáticas para ustedes no las aves acuáticas son todas aquellas aves que viven en lagunas cerca de los ríos en todos aquellos lugares donde se llena de agua comen cerca del agua construyen los nidos cerca del agua descansan cerca del agua este es este es un ejemplo y vamos a ir empezando a ver fotografías de aves de las pequeñitas a las más grandes éstas y la conocen cierto bueno esa es la garcilla huellera esta es otra que el sonido que produce se parece al de un chancho entonces es un pato chancho eso es de color rosado la espátula nos ahora sí todos verdad este es el chocuaco también la han visto sí o no esto este es el más grande y este sí lo conocen verdad yo me voy a comparar con el javirú yo quiero saber si él es más grande que alguno de ustedes quién quiere pasar aquí a medirse como yo a ver quién es más grande el javirú el javirú el javirú el javirú el javirú oh oh quién es más grande el javirú 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 muy bien gracias alex solo unas cuantas de nosotros fuimos más grandes que el javirú quienes fueron levantemos la mano 4, 5 entonces la pareja de javirú construye un nido solo en un árbol mientras que el resto de las aves acuáticas construyen los nidos todos juntos sí muchas verdad bueno entonces vamos a hacer otra cosa vamos a parar esto aquí pregunta quieres verme entonces si quieren ver a este personaje que está por ahí escondido tenemos que unir los puntos con una línea y podrán verlos entonces vamos uniendo los puntos del 1 al 2 del 2 del 3 hasta finalizar en el número hasta el número 30 vamos por aquí correcto vea el 30 al 1 para que se forme muy bien terminamos terminamos muy bien que descubrieron cuál especie de ave acuática encontraron ahí javirú eso muy bien la quieren colorear si muy bien eso así me gusta que necesitas negro si así está perfecto listos ahora si bueno a ver mostremos a ver cuántos javirúes javirúes muy bien ajá que javirúes más bonitos ah un aplauso para todos esos dibujantes eh entonces yo quiero que ustedes coloquen aquí sus javirúes para que esa laguna se vea llena de javirúes y ya no estén en peligro de desaparecer del planeta ¿quién más le falta más? entonces estará ahora en peligro de desaparecer el javirú no ¿por qué? porque hay muchos exactamente vamos con el resto de las aves acuáticas que ustedes tienen ahí muéstrenmelo para ver cuáles son las que tienen faltó una y esa ave se va cayendo ¿a ver aquí? muy bien ustedes me van a ir diciendo dónde van a niñar esas aves exactamente con toda la seguridad niñame ahí Garza Tigre vamos vamos Garza Tigre hay Garza Tigre ¿aquí? ahí exactamente recuerdan la primera laguna que ustedes vieron verdad que estaba solita solitaria sin árboles sin aves sin nidos y demás entonces ahora tenemos todas las aves acuáticas allá nidando muy bien entonces ustedes recuerden que tienen a la isla pájaros aquí cerca verdad que tenemos que hacer aquí en Puerto Humo para conservar la isla pájaros y que siempre exista esto vean que montón de especies de aves acuáticas hay en esta isla que está por ahí escondida que tenemos que hacer aquí en Puerto Humo para conservar la isla pájaros y que siempre exista esto sin botar basura sin botar basura en los ríos en las lagunas no cortar los árboles no cortar los árboles no matar las aves no matar las aves también entonces es importante la isla pájaros para ustedes en Puerto Hugo ¿sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! bueno entonces un aplauso para todos ustedes ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Preea Hot